Penélope Cruz y Javier Bardem se convertían en los grandes protagonistas de esta edición de los Premios Goya. Pocos días antes de que se desplegara la gran alfombra roja del cine español, se anunciaban las sendas nominaciones de Penélope Cruz y Javier Bardem a los Premios Oscar. Una noticia que, según confesaba la propia Penélope, aún no terminan de asimilar. Muchas gracias por tanto cariño, que es muy bonito para nosotros ver eso, también incluso por la calle hay gente que te quiere dar un abrazo y que se alegra de verdad por lo que ha pasado esta semana. Nosotros somos los primeros sorprendidos, todavía no hemos tenido el tiempo de realmente digerir y asimilar lo que ha pasado. Cuando salió una y luego salió la otra, era como la alegría completa, también el no creérselo, pero muy, muy feliz por él y él muy feliz por mí. Entonces, poder celebrarlo juntos es muy especial. Aunque nos habían nominado otras veces e incluso ganamos una de las veces, nos parece todo muy surrealista y no entendemos nada. El problema es que gente de la familia se pueda acostumbrar, por ejemplo, los niños, pensar que eso es lo normal porque no es nada normal. Otra gran estrella del celuloide, Cate Blanchett, recibía el primer Goya Internacional que concede la Academia de Cine Española. Sobre el escenario aprovechaba la oportunidad para desearle suerte a Penélope en la gala de los Oscars. Pues con todos ustedes, la gran Cate Blanchett. Gracias. Eso es todo el español que conozco, lo siento. Oscar, bueno, mucha suerte a Penélope en la gala de los Oscars, es increíble. Y te lo mereces muchísimo. Increíble. Javier Bardem, nominado por su papel en El Buen Patrón, se hacía con el Goya al mejor actor protagonista. Un galardón que le dedicaba a su esposa y a la memoria de su madre, la fallecida Pilar Bardem. Quiero dedicar este premio a Penélope, que es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Mi madre, mi amada madre, Pilar Bardem. El Buen Patrón se convertía en la gran triunfadora de la noche con seis premios Goya, entre ellos el de mejor película. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.